Gente, ¿cómo andan? Les voy a mostrar hacer este velador Reutilizando algunas cosas que yo reutilicé Como fue una tulipa o una pantalla que ya no la usaba También una bochita, adorno de un velador antiguo También reutilicé También un platito de las luces colgantes También que la tenía sin usar este platito Y bueno, reutilizando estas cosas Hice este velador muy lindo Como están viendo, quedó de maravilla gente Y bueno, ahora se los muestro cómo lo armé Y cómo reutilizando cosas que tenemos en casa Podemos hacer cosas como estas muy lindas Y bueno gente, ahora se los muestro Para hacer este velador, bueno, voy a reutilizar Esta pantalla o tulipa, como ustedes mal la conozcan También esta bochita adorno de un velador antiguo Voy a reutilizar También este platito Bueno, estas son de las luces colgantes Cuando van así en el techo Bueno, estas son de las luces colgantes Voy a reutilizar esto También, bueno, voy a utilizar Estos tipos de tornillos que vienen con rosca por fuera Y vienen con agujero por dentro Bueno, y tres tuerquitas Que bueno, estos los consiguen en la ferretería También, bueno, cable Voy a necesitar este cable que viene de doble Así, o menos un metro, un metro veinte También un portafoco Este que viene con rosca Y bueno, este también lo consiguen en la ferretería También, bueno, un enchufecito Un interruptor Ya necesito prender a apagar Bueno, también, bueno Dos destornilladores Y una pinza Bueno, esta chapita ya vino con esta bochita de adorno Ya estaba con esta bochita de adorno Por eso también la voy a reutilizar Para armar lo que es el velador Y bueno, ahora les muestro armar lo que es este velador Lo primero que vamos a hacer Bueno, vamos a armar la base Voy a sacar la tuerquita del lado de abajo Voy a poner esta bochita Esta bochita la voy a meter de esta forma Voy a meter esta parte acá arriba Que como ya les dije, ya vino la bochita Lo voy a meter ahí Acá voy a meter el cierro Este tornillo con tuerca Que salga para abajo Y ahí lo meto en ese agujero Lo meto en ese agujero Y le meto la tuerca del lado de abajo Meto la tuerquita al lado de abajo Ajusto bien Para que quede bien firme la base Y bueno Ya cuando quede bien firme Ya queda listo Agarro la pinza Pego una ajustadita al lado de abajo Que quede bien apretadito ahí No tanto, pero bueno Que quede bien apretadito Bueno Acá ya estaría la base preparada Ya armé la base Como ustedes vieron Arme la base Tornillito este con tuerca Este tornillito que yo les mostré Que tiene agujero por dentro Tiene 20 centímetros Tiene Más o menos para que tengan una idea Más o menos El cerrito este lo hacen cortar En la ferretería Cuando ustedes lo consigan De cuanto ustedes quieran De la medida que ustedes quieran Esto bueno Este tiene 20 Bueno Acá vamos a abrir De esta manera Vamos a separar los cables De esta manera Separamos ahí los cables Y vamos a pelar Pelamos de esta manera Y pelamos ahí Voy a enrollar un poquito De esta manera Y enrollo ahí De esta manera Acá lo que vamos a hacer Como ven Tienen dos tornillos A cada lado Bueno Vamos a meter Los cablecitos De esta manera Y vamos a ayudarlo Con el destornillador Para Ir Separando los cables Uno para cada lado Vamos a pasarlo de vuelta Ahí está Metemos uno acá Así Lo agarramos ahí Y metemos el otro Para el otro lado Uno para cada Tornillo Bueno Acá ya lo pasé Como ustedes vieron Ya los pasé Bueno Acá los vuelvo a enrollar Nuevamente Bueno Acá agarro Aflojo el tornillo En contra de la aguja Del reloj El tornillo Va ahí subiendo Como ustedes ven Subió ahí Y dejó esa cavidad Para que metan Los cables Acá agarramos Y metemos El cablecito Ahí Agarramos Volvemos a enrollar Bien el cable De esta manera Y metemos Metemos en ese agujerito Que entre bien El cablecito Ahí Siempre traten de Enrollarlo bien Que no quede Ningún pelito Para afuera Para que no pueda Provocar algún Cortocircuito Si llega a tocarse Con el otro cable Y bueno Ahí lo meten Lo meten Lo meten Lo meten Y ajustan Ajustan Como ustedes ven Como ustedes ven Entró en ese Agujero Que dejó El tornillo Cuando subió Lo mismo acá Agarramos Aflojamos En contra El agujeriló El tornillo Sube Y deja esa cavidad Para meter los cables Y acá lo mismo Metemos Los cablecitos Ahí Los metemos Ahí Que entre Que entre Que entre Lo hacemos ahí Lo ayudamos un poquito Siempre Como ya les decía hoy Lo enrollan Así Para Que no quede Ningún Pelito Sobresalga Para afuera Y ahí lo meten Lo meten En ese agujero Que entre Que entre Que entre Que entre Y después Ajustan Ajustan para el lado De la aguja El reloj Que quede bien ajustado Para que no se salga Como ven Un cablecito En cada tornillo Acá no va cinta No va nada Y bueno Ya cuando esté Puesto en cada tornillito Bueno solamente Vamos a tirar un poquito Para atrás Lo que es El cablecito Lo vamos a ir tirando Para atrás Así de esta manera Lo tiramos Lo tiramos Y lo vamos a Enroscar En ese Tornillo Ahí lo enroscamos De esta manera Lo vamos enroscando De esta manera Subimos un poco La La tuerquita Para que Haga de Traba Y ahí Quedó Ha sujetado El portafoco La tuerquita Esta Le hace De De Traba Acá Para que cuando Gira Hace tope Con la tuerquita Y ya queda Ajustado Y bueno Ahí ya armamos Lo que es El portafoco Armamos El portafoco En la parte de arriba Como vieron recién Bueno acá pueden poner La tulipa Si quieren La tulipa A ver Se lo voy a mostrar Más acá abajo La tulipa Tiene esta chapita Tiene esta chapita Que agarra Esta parte Del Portafoco Entonces ustedes Lo van a apoyar De esta manera Y Queda trabado De esta manera En el portafoco Ahí puse la tulipa Te voy a mostrar Del lado de abajo Como agarra La chapita El portafoco Como ustedes Están viendo La chapita Agarra el portafoco De esta manera Y bueno Ahí ya quedaría puesta La tulipa O pantalla Como ustedes Más la conozcan Ahora Si quieren Le pueden poner El foco También Así ya queda armada La parte de arriba Ya armamos la tulipa Bueno Pusimos el foco Bueno Ahora lo que vamos a armar Es el enchufe Vamos a agarrar El enchufecito Lo vamos A sacar el tornillo Este que trae Al medio Sacamos Abrimos Agarramos esta partecita Del enchufecito Lo metemos en el cable De esta manera Y Vamos a agarrar Vamos a sacar Este seguro Que viene Este es un seguro Para si Tiroñamos el cable No se nos desarme El enchufecito Lo sacamos A este seguro Y abrimos Y abrimos Acá tiene dos tornillitos Que aflojamos En contra de la aguja Así Enrollamos de esta manera Lo hacemos así Y lo vamos metiendo En esa cavidad En esa cavidad Lo vamos metiendo Metemos ahí Que entran bien Los cables ahí Y ajustamos Ajustamos Para el lado De la aguja El reloj Ajustamos Que queden bien ajustadas Para que no se aflojen Bueno Lo mismo del otro cablecito Metemos en esa cavidad Que dejó Cuando aflojamos la tuerca Y ajustamos Ajustamos Que quede bien Agarrado Bueno Ahí como ven Quedó bien agarrado Acá no va cinta No va nada Como les decía Acá no va cinta No va nada Y bueno Solamente queda Que armemos Nomás el enchufecito Comodamos los cables De esta manera Lo pasamos por el medio Acá nuevamente Para poner el segurito Este seguro De si te horneamos El cable No se nos desarme El enchufe Agarramos Acomodamos bien Lo Acomodamos bien ahí Y acomodamos bien ahí Y ajustamos Agarramos Ajustamos ahí Y ajustamos acá Ajustamos bien Que quede bien ajustado Bueno Ya le dije Esto para si te hornean El cable No se le desarme El enchufecito Ponemos esta parte Que falta Esta parte Que trae Esto es para Si es En la misma Movimiento del cable No se llega A quebrar el cable O Bueno Esto viene para eso Bueno y acá Ponemos la otra parte Del enchufecito Y Ponemos El tornillito Ajustamos Ajustamos Y ya queda Armado De esta manera Y pelamos 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 los cablecitos Así Y pelamos Acá Ahí está Bueno Ahí ya pelamos Los cables Agarramos el interruptor Y sacamos Los dos tornillitos Que trae El interruptor O la llave Abrimos la llave De esta manera Separamos ahí Bueno Como ven Tiene dos tornillitos Más adentro Bueno Lo aflojamos En contra De la aguja Del reloj Las tuerquitas Baja Y dejan esa cavidad Para que metan Los cables Lo mismo acá Aflojamos Baja la tuerquita Y deja esa cavidad Para que metan Los cables Y bueno gente Acá enrollamos De esta manera Y metemos Metemos en ese agujerito Que entren bien Y ajustamos Ajustamos Para el lado De la aguja El reloj Queda bien ajustadito Para que no se salga Bueno Lo mismo del otro lado Metemos Metemos Y ajustamos Ajustamos Para el lado De la aguja El reloj De vuelta Como les decía hoy Ajustamos bien Los dos tornillitos Que queden bien ajustados Y bueno Como ven Uno de los cablecitos Se cortó por la mitad Una de las puntas Uno de los tornillos Y la otra punta En el otro tornillito El otro cablecito Ni se toca Después agarramos Acomodamos bien Los cables acá Acomodamos bien Los cablecitos ahí Ponemos La parte de arriba Y metemos los tornillitos Y ya quedaría Y ya quedaría armado El interruptor O la llave Como ustedes más La conozcan Y bueno gente Ya quedó armado El interruptor O la llave Como ustedes más La conozcan Quedó armado El enchufecito Ya armamos El velador Ya puse el foco Ya quedó armado El veladorcito Ahora solamente queda Probarlo Y bueno gente Ya enchufé el velador A la corriente Solamente queda Que provemos Como ven Hace Una luz Muy Linda Y muy fuerte A la vez Como ven También quedó Muy lindo Este velador Como ya les mostré Hoy Reutilizando Una pantalla Autulipa Como ustedes más Conozcan Una bochita Esta bochita De adorno De un velador Antiguo Que reutilicé También este Platito Que es la luz De colgante También Bueno Utilizando todas Esas cosas Como ustedes vieron Hice este velador Muy lindo Gente Con la llavecita De prender y apagar Y bueno Como ven Quedó muy lindo Espero que les sirva Este video Les sea útil Si les gustó Suscríbanse Y nos veremos En un próximo video ¡Gracias!